Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los ochocientos y pico vídeos que hemos publicado. Espero que le sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Buenos días amigos y hermanos. Les saludamos a todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y les decimos a todos buenos días en el nombre de Cristo. Este nombre tan maravilloso al cual tengo el privilegio de servirle. Él un día me cambió. Él un día me transformó. Él un día solucionó mis problemas. Por eso decidí llamar a este programa Cristo es la solución del problema. ¿Le conoces? Seguramente que le has escuchado. Por lo menos has escuchado su nombre. Estoy seguro. Pero ¿le conoces tú realmente como algo personal? ¿Como alguien con quien conversas con él, que le cuentas tus problemas? ¿Es tu amigo fiel o tal vez todavía no le conoces? Simplemente has escuchado hablar. Como habrás escuchado hablar de tanta gente. A lo mejor has escuchado hablar de artistas. Pero realmente, personalmente no los conoces. Es importante. Por eso que conozcas a Jesucristo personalmente. Que tengas un encuentro real. Porque ¿sabes una cosa? Si tú te encuentras con Cristo, no volverás a ser la misma persona. Es absolutamente imposible. Que tú recibas a Cristo en tu vida. Y que tengas un encuentro personal con Él. Y que seas el mismo. Tu vida cambiará. Serás transformado. Serás cambiado. Y todos los que están a tu alrededor. Se podrán dar cuenta que en ti ha sucedido algo hermoso, maravilloso. Aleluya. Por eso, amigo. Nosotros estamos cada día, las 24 horas del día. Aquí anunciándote a este Cristo de la gloria. ¿Cuántas personas he conocido que han tenido tantos problemas y dificultades? Y que cuando se han encontrado con Jesús cara a cara. Han sido cambiados. Han sido transformados. Y bendito aquel día, amigo, en que yo me encontré con Él. Y bendito sea este día. Si usted, mi amigo. Se encuentra hoy con Jesús. Tienes la oportunidad. Yo no ceso de hacer llamamientos por medio de esta radio. A todos los que me escuchan. Para que le reciban como el dueño y Señor de su vida. Es no solamente para los ricos o para los pobres. Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario por todos. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Saben, el único que realmente te comprende, el único que realmente entiende tu problema es Jesucristo. Porque Él pasó por las mismas necesidades que nosotros. Él tuvo hambre. Él tuvo sed. Él se cansaba. Él fue tentado. Él tuvo problemas. Por eso cuando tú vas a Él y te rindes a Él y le expresas tu problema, tu dificultad, créeme que Él te entiende. Porque Él ha pasado por esas necesidades. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Es que Cristo conocía el problema. Conocía el problema del sufrimiento del padre que va a ganar el pan para su familia y que le cuesta trabajo conseguirlo. Él ve el problema de la madre que está atribulada dando educación a sus hijos. Él te ve a ti joven que tienes problemas que tal vez no eres bien entendido. No te entienden. No te comprenden. Pero Jesús te entiende. Por eso es necesario que con confianza nos arrimemos a Él sabiendo que Él nos comprende y sabe perfectamente de qué tenemos nosotros necesidad. Por eso este programa se llama Cristo es la solución del problema. Estás enfermo. Aclama a Él. Búscale. Pídele que te ayude. Pide a Dios que saque a tu hijo de la droga. Tú joven. Pídele al Señor que te ayude. Que te dé fuerzas para abandonar ese vicio maldito. Y Dios te ayudará. Dios te quitará la carga. Esa carga tan pesada que tú no puedes con ella. Pero que Cristo ha dicho que si vamos a Él, Él nos dará fuerzas porque Él ha dicho en mi nombre sois más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Por eso, ¿cuál es tu carga? Amigo, amigo, amiga, madre, padre, ¿cuál es tu carga en este día? Ponla en los pies de Cristo Jesús. Déjale que Él te ayude. Déjale que Él te cambie. Déjale que Él haga una nueva criatura. Déjale que Él penetre con su paz, con su amor, con su bondad. Déjale que Él penetre en tu vida. Vas a sentir algo tan maravilloso, algo que nunca has sentido, algo que nunca has conocido. Tan solamente Él te pide que tú abras tu corazón. Abre tu corazón. No vas a perder nada por probar. Porque si lo que decimos no es verdad, no habrás perdido nada. Pero si lo que decimos es verdad, habrás llevado gozo, paz y vida eterna. Gloria al Señor. Así que, en esta mañana, yo quiero invitarte, una vez más, a alabar, a glorificar al Señor. A que pongas tu carga ante Él. Imagínate que estás ante la cruz de Cristo. El sacrificio que Él está haciendo. Esos clavos que le clavaron en sus manos, en sus pies, y esa lanza en su costado, y esa corona de espinas, lo hizo por ti. Por ti. Él llevó tu carga. En la cruz. Él lo llevó. Ríndete ahora. Ahora, es día de salvación. En este momento, ríndete a Él. Él pagó por ti. No lo desprecies. No lo desprecies. Porque Él te ama. Y por eso se dio la cruz del Calvario. El Señor te ama tanto, escúchame bien. Te ama tanto que si tú fueras la única persona que existe en el mundo, y el sacrificio de Cristo hubiera sido necesario para tu salvación, Él lo hubiera hecho exactamente igual. Por eso el hombre, nunca podremos llegar a comprender la profundidad, la inmensidad, la anchura del poder, del amor de Dios. Nunca lo llegaremos a comprender. Algún día, tal vez, cuando estemos delante de su presencia, lo entenderemos. Por eso yo quiero, en esta mañana, amigo, niña, niño, padre, madre, abuelo, abuela, entrega tu vida a Jesús. Y si lo deseas hacer, no después, no mañana, no de aquí un año, ahora mismo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Por eso yo te invito, y si lo deseas, ponemos nuestra mente en Cristo Jesús, el Autor y el Consumador de la fe. Y con toda nuestra alma le decimos, Señor Jesús, en esta mañana, al haber escuchado tu palabra, me he dado cuenta que estoy necesitado o necesitada de ti. Yo vengo arrepentido ante tu presencia, te ruego, Señor, que perdones mis pecados, lávame con tu sangre poderosa. Yo me arrepiento, he vivido la ignorancia en el pecado, y quiero que tú me limpies con tu sangre maravillosa, y a ti entrego mi cuerpo, alma, espíritu y mente. Y declaro que a partir de ahora, tú eres el dueño y el Señor de mi vida. Que tu Espíritu Santo me persiga, te lo pido en el nombre de Jesús, y te doy gracias, amén y amén. Amigo, amiga, si usted ha hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Cristo. Felicidades, en el nombre de Jesús, ha pasado usted de muerte a vida. Aleluya. Ahora, siga usted con su mente en Cristo, yo quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús de Natalé. En esta hora te doy gracias por las personas que se han entregado a ti, que te han recibido en este momento como el dueño y el Señor de sus vidas. Yo te ruego, Padre, toca en el nombre de Jesús de Natalé. Reprendo toda atadura de Satanás sobre esas vidas. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús de Natalé, y te ordeno, suelta los cuerpos y las mentes. A esas vidas que tienes atadas, yo te ordeno, suelta esas vidas en el nombre de Jesús. Te reprendo, reprendo todo espíritu de depresión, de tristeza, de agonía, de odio, de rencor. Lo reprendo todo espíritu del diablo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, ven tocando esas vidas, porque son tuyas. Padre, y en tu nombre rompo todo pacto que el diablo haya podido hacer con esas vidas a las cuales tenía atadas. Lo rompo como siervo de Jesucristo, no importa de qué índole sea, lo rompo ahora, y las liberto en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Protégelas, Padre, que tu Espíritu Santo las persiga, este cada momento con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos. Y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los ochocientos y pico vídeos que hemos publicado. Espero que les sea de ayuda. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso.